De la misma forma, tú puedes ser como quieres ser siempre y cuando respetes los límites con tus amigos. Exacto, cada quien tiene que estar contento como es, con lo que tiene y respetar también de la misma forma a la otra persona. Imagino que hay un temita que tiene que ser, Eres Único. Tenemos un video que queremos compartirlo con todos ustedes que tiene que ver con esta campaña Eres Único. Por favor, adelante. No te dejes vencer. Eres Único. Eres uno y mejor, eres único. Eres uno y mejor, eres único. Oye tú que te crees tan fuerte, que andas molestando a la gente. Canaliza tus problemas a otra parte, que aquí estamos para enseñarte. Hay que educar en las familias, en las casas, en las calles y en las esquinas. No queremos más incidentes, solo paz y armonía entre toda la gente. Eres Único. Valórate y respeta a los demás. Oigan, de verdad, felicitaciones por lo que están haciendo. Gracias. Porque creo que eso es algo que todos, o sea, nadie puede cerrar los ojos, nadie puede hacer caso omiso a lo que sucede hoy en día. Con los jóvenes, muchos son padres de familia, tienen sus hijos en el colegio. Y a veces el tema también de las redes sociales nos juegan en contra. Exactamente, queremos que la gente entre al Facebook que tenemos, que es facebook.com slash ONG Eres Único, todo seguido, ONG Eres Único. Y compartan el video, lo más importante es compartir el mensaje, difundirlo y unirnos para esto. Ahora, el video creo que tiene absolutamente todo para poderte conmover, yo lo he visto un ratito nomás y la piel se me ha quedado pelado. 250.000 views. En una semana. Menos de una semana, así que. Menos de una semana. Gracias. Bueno, ustedes chicos, todos los fanáticos de combate, creo que ya saben lo que tienen que hacer. Compartir este video, que la verdad está buenísimo. Y creo que todos ustedes en algún momento, todos hemos sido víctimas del bullying y creo que podemos hacer algo al respecto. Y eso empieza por nosotros, en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares. Los padres de familia son los que tienen que apoyar mucho esto, escuchar a los hijos, porque a veces los padres hacen caso omiso al tema. Los chicos de repente no comunican nada de esto. Y creo que es importante poder estar todos unidos para poder buscarle, encontrar la solución. Exactamente. No queremos echarle la culpa a nadie. Esta campaña es de unión, de autoestima, de respeto. Y queremos que la gente se una, comparte el mensaje y esperamos seguir por mucho tiempo con esta ONG. Bonito. Además, grandes artistas que se han juntado, de verdad, para este video. Creo que eso dice muchísimo. Y justamente como lo dijiste, estamos en la época de las redes sociales. Compartan el video, entran al facebook.com slash ONG Eres Único. Este video no cuesta nada. Compártanlo, es un mensaje. Todos nosotros somos el medio y la paz tiene que realmente sobresalir ahora. Tú estate tranquilo porque ya está el video ahorita en el Facebook de combate, que son casi dos millones, si no me equivoco, señores. Y todos ya lo van a empezar a compartir, todos empiezan a linkearlo. Que se suban acá y tienen el micro acá, son cantantes, son músicos. Me imagino que por lo menos es un pedacito. Vamos a cantarles un pedacito de la canción. Espero que les guste y nada, a compartirlo. Gracias. Por favor, esto es lo que pueden escuchar y empiecen a compartirlo. No dejes de creer, eres uno y mejor. No te dejes de creer, eres uno y mejor. Eres único. No dejes de creer, eres uno y mejor. No te dejes vencer, eres único. Eres uno y mejor. Eres único. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso para el talento perono que apoya a este tipo de causas que la verdad necesita de todos nosotros. Muchísimas gracias, chicos, por hacer esto, que la verdad creo que es importantísimo. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Esperamos que todos se sumen, es para todos. Hemos recibido testimonios de maestros que se lo han pasado a los chicos en clase. Ha sido como algo impactante para empezar a conversar del tema. Esperamos que más colegios lo utilicen. Estamos en conversaciones con el ministerio, con la dirección regional de educación. O sea que está todo muy bien. Ahora, me imagino que ustedes que están metidos en todo este tema, obviamente para poder promocionar el video, tienen la información mucho más cercana de las cosas frecuentes que suceden en los colegios, ¿no? El tema del bullying. Va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero en lo que va del año van siete de los niños que se han suicidado por este tema. Exacto. Así que no es broma, es un tema que viene, tiene muchos años y la gente dice que cuando nos cansaremos de hablarlo, creo que jamás nos cansaremos de hablar esto. O sea, realmente tenemos que luchar, tenemos que juntarnos, tenemos que compartir esta canción y no nos cuesta nada. Así que no es una broma. Así es, ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, a partir de ahora, empiecen todos los chicos que están viendo Combatir las Familias a compartir este video, porque creo que eso te va a sensibilizar muchísimo. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, todo, que es combatir el bullying. Muchísimas gracias, de verdad, Esio. Gracias. Y gracias por estar acá con nosotros. Cuando quieran, este es la casa de ustedes. Ya saben, combate está en los abuelos. Muchas gracias, Esio. De verdad, muchísimas gracias, de verdad. Muy bien, ahora sí, vamos con la siguiente competencia de la tarde.